Estamos invitando a toda la comunidad a que vengan el 13 de mayo al club Unión y Progreso que vamos a hacer un mega festival de tango, folclore, pop y melódico y van a cerrar los tapitas que muy amablemente todos los artistas vienen a Don Oren también va a haber salsa y va a haber una murga y va a haber payaso para los chicos en realidad es tanto lo que tenemos para ofrecerles que no termino de hablar Cuéntanos cómo están trabajando desde la asociación Bueno, la verdad que ya estamos hace varios meses trabajando arduamente para este festival la idea es poder comprar la paratología que es necesaria para el área de terapia intensiva infantil que es la neonatología, queremos tratar de conseguir que se puedan vender todos los bonos que son a 50 pesos, un bono muy módico, que la gente se siga sumando todavía tenemos toda esta semana que hay varios lugares donde están para vender y si no en el mismo lugar vamos a estar vendiendo el mismo día así que si no, bueno, también empresas que quieran sumarse y hacer donaciones pueden sumarse a la página nuestra de Facebook que es Asociación Terapia para Niños Tandil y si no al celular 15431-7238 ¿Desde cuándo viene trabajando esta asociación y qué los llevó a ustedes a sumarse? Nosotros venimos trabajando desde el 2011 como asociación la gente que nos conoce sabe que fuimos los impulsores de la creación de la terapia intensiva pediátrica bueno, gracias a Dios tenemos funcionando muy bien la terapia intensiva pediátrica con la coordinación de la doctora Lorena Moreno y con toda la paratología y últimamente hasta donaron un ventilador de alta frecuencia decidimos que, bueno, a ver qué otro lugar necesitaba que le diéramos una manito nos acercamos a la anatología que está en el Hospital Ramón Santa Marina cerca de la maternidad y bueno, justo hablamos con el director, con el doctor Barichello y con Gladys Rebodero que es la jefa de enfermería y nos comentaron que tenían varias necesidades entre eso incubadoras, saturómetros, bombas de infusión para prematuros luminoterapias también entonces decidimos, bueno, hagamos algo para ayudar a los chiquitos que, bueno, los prematuros la verdad que necesitan tu menso espacio aunque es muy chiquito pero son como muy complejos de atender y bueno, decidimos, ahí nos lanzamos junto con Mujeres con Fe dijimos, vamos a hacer un festival que sea algo que sea divertido que la gente la pase bien y además pueda ayudar y bueno, y así surgió la idea y bueno, ahora como te decía Sandra está en la calle Unbono, colaboración de 50 pesos que lo pueden encontrar, por ejemplo, en el que está en Chacabuco y Belgrano y después se pueden, si no, acercar a nosotros por medio de la página y bueno, o preguntar porque seguro van a llegar al bono y si no, ese día pueden ir espontáneamente obviamente al festival a partir de las 19 horas en el Club Unión y Progreso que ahí vamos a estar y los vamos a recibir con los brazos abiertos gracias 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 Gracias.